Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció el plan para mejorar las vías férreas de Colombia y así garantizar otra alternativa de movilidad. Alexander Vera tiene todos los detalles. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Con la activación del corredor férreo en Colombia, el Gobierno Nacional busca establecer conexiones entre los diferentes modos de transporte de carga para mejorar la eficiencia y crear las condiciones para la operación del sistema. Actualmente, el 31% de la infraestructura ferroviaria de Colombia se encuentra operando. La meta de este gobierno es llegar al 100%. En 18 meses, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI ha destinado más de 464 mil millones de pesos en cinco contratos suscritos, que permiten garantizar la operatividad de los corredores férreos. El Gobierno Nacional reactivó la red férrea de los tramos que ya tenemos en operación. Es así como la ruta Bogotá-Belencito obtuvo un aumento en los pasajeros que ha venido transportando en esta región con fines turísticos, pero principalmente con fines académicos para bogotanos, bogotanas y gente de la región que va entre Bogotá, Zipaquirá y Cajicá. Colombia tiene 3.533 kilómetros de infraestructura férrea, de los cuales el 31% se encuentran operativos. 1.734 kilómetros son administrados por el Instituto Nacional de Vías, 1.610 kilómetros por la Agencia Nacional de Infraestructura y 189 kilómetros hacen parte de la red férrea privada de Cerrejón. Estas iniciativas han contado obviamente con el acompañamiento de entidades como ANI e INVIAS. INVIAS administra la infraestructura que no está en operación. Tenemos varios corredores que han perdido desafortunadamente demanda y que están a cargo de esta entidad justamente para garantizar que ese patrimonio de los colombianos se preserve y al momento que se reactive el sistema podamos tener nuevamente operando corredores, por ejemplo, hacia Girardot. En lo que corresponde a la capital se pretende fortalecer el corredor Bogotá-Velencito que viene moviendo alrededor de 90.000 toneladas de carga. Finalmente tenemos en estructuración al 30% de avance en la perfectibilidad de la ruta Bogotá a la red férrea central. Esto nos permitirá conectar a Bogotá finalmente con Santa Marta y generar unas mejoras logísticas que van a beneficiar a todo el país. En cuanto a pasajeros se refiere, el tren turístico de la sabana de Bogotá moviliza cerca de 400.000 usuarios anualmente, lo cual evidencia su relevancia para el departamento.